hola familia qué tal estáis espero que estéis todos muy bien bueno como veis en nuestro vídeo de hoy no se trata ni de cocina ni de recetas ni de nada de nada de eso el vídeo de hoy es un blog de un viaje de última hora por llamarle así de alguna manera ya sabéis que aquí en madrid hace mucho calor ya y bueno a última hora hemos decidido mis hermanas y yo salir el fin de semana de viaje y bueno hemos decidido irnos a avenidor entonces quería compartir con vosotros nuestro viaje para bueno para la gente que quiera ideas dónde ir qué hacer y tal y bueno aquí estamos de camino que ya bueno ya hemos hecho dos horitas que ya va a tocar descansar ahora en un ratito vamos a parar mirar qué vistas bueno la gente seguro los que me veis seguro que conocéis benidorm yo es la primera vez que voy a benidorm he viajado mucho por aquí por españa pero benidorm nunca ha ido por lo que dicen que siempre está lleno de gente y tal pero bueno ahora como es junio vais a ver que no es para tanto o sea no ahora mismo no no está mal entonces bueno quería compartir con vosotros este este blog bueno para bueno pues para enseñaros nuestro viaje citó y para la gente que quiera saber más el hotel donde nos vamos a alojar los precios y todo todo eso que algunas personas les interesa y me han dicho pues compártelo entonces pues ese he decidido compartirlo con vosotros así que nada que os dejo os dejo mi vídeo de hoy espero que lo disfrutéis y que os guste aquí estamos pues eso de camino hemos llevado nuestra hemos salido a las 7 de la mañana y ya toca descansar mirar qué vistas vamos hemos parado en un área de descanso y bueno hemos traído nuestra neverita aquí con cositas así con sándwiches y bebidas yogures y eso para los niños y tal pues eso para no parar y comer en restaurantes y tal pues ya cuando llegaremos ahí comeremos cosas para el camino y bueno aquí hemos parado aquí y como veis los árboles que hay hay moras que nos encantan y entonces les hemos echado mano hemos movido un poco así los árboles y hemos cogido moras mirar por favor qué pinta tiene a mí me encantan yo siempre las compro y digo hombre pues vamos a comernos las aquí así que las hemos metido en un cubito de esos de playa las hemos lavado y aquí estamos disfrutando la y nada espero que disfrutéis de con el vídeo voy a intentar grabar os todo aquí ya hemos llegado al hotel bueno no es un hotel son aparta hoteles son apartamentos chiquititos en un hotel entonces bueno esto es la recepción la entrada y como veis ahí está la playa o sea el hotel está a pie de playa y luego es dejar el nombre de del hotel por si queréis información y eso se llama como se llama ley de un suite es un nombre francés y os lo recomiendo 100% sea espectacular mirar qué vistas tiene el restaurante ahí debajo y bueno como veis no hay mucha gente en la playa hay muchas medidas de seguridad y el hotel pues bueno mirar aquí tiene pues eso lo típico de los hoteles los sofás en las entradas perdonar la grabación pero que estoy grabando con el móvil y se me mueve mucho la mano porque no estoy acostumbrada a grabar con el móvil así que nada disculpas y espero que lo veáis muy bien aquí hay pues pues eso sillas sofás y tal y vamos a subir arriba aquí como veis en la planta que estamos hay cuatro apartamentos y bueno os voy a enseñar un poco el apartamento por dentro para haceros una idea el apartamento es para cuatro personas porque tiene dos camas bueno este es el baño que como veis con su duchita todo limpísimo te dejan las toallas todo todos los los champús y todo eso pues como cualquier hotel no es ninguna novedad vaya y bueno aquí está la habitación que tiene dos camas muy grandes no son de 90 son de más de 90 son de 1 con 15 tiene el armario la mesilla de noche mi neverita que está ahí una mesa de comedor es bastante amplio el apartamento la verdad su mini cocinita que a mí me ha encantado su cocina americana y bueno tiene de todo es decir que tiene de todo aquí el sofá cama que nos lo ha preparado nos lo han dejado preparado pues la tele la cómoda una mesa un sofá y bueno lo mejorcito de esto es abrir la terraza salir a la terraza que es bastante grande también tiene una mesa unas sillas un tendedero y bueno mirar las vistas espectaculares es decir que es la primera vez que vengo a benidorm y me ha encantado debe ser que porque es junio no hay mucha gente hay muchas medidas de seguridad como os he dicho por la pandemia y mirar las vistas por favor aquí abajo tienen la piscina pero está de obras y la abren el día 15 justo nosotros hemos venido el día 12 entonces no estaba abierta la piscina pero vamos que no hemos venido para bañarnos en la piscina hemos venido para ver la playa y disfrutar de la playa que piscinas de madrid tenemos muchas así que nada quería compartir con vosotros este este blog para que disfrutéis de estas vistas no para daros envidia sino para que veáis pues eso donde se puede viajar y tal aquí como veis hay un mueble donde hay todo tipo de vajilla de tazas para café copas jarras la verdad que tienen de todo la cocina está preparadísima su tostadora su microondas aquí tienen el cubo con la fregona pues si pues yo que sé si quieres limpiar que no estás obligada sus ensaladeras sus fuentes de horno platos aquí tenemos la cafetera aunque nosotros hemos traído la nuestra de madrid porque no podemos vivir sin café aquí hay otra cafetera de filtro un hernidor la verdad que os lo recomiendo aquí hay cacerolas la verdad que está preparadísimo el apartamento es muy chiquitito y es muy económico los precios son vamos muy muy buenos luego os dejo el nombre del hotel o si queréis información como veis tienen de todos sartenes manteles todo el cubo de basura lo tienen ahí bueno yo os enseño todo por si acaso aquí tienen la neverita pues si la gente quiere venir a pasar unos días pues mira tienes ahí de todo nosotros como hemos venido solo dos días no hemos encendido bueno hemos encendido la vitro para hacer el café hemos salido a comer fuera y bueno quería compartir con vosotros nuestra comida como veis comida básica lo típico pues los chopitos las ensaladas el pan con ajo que no falte y bueno hemos pedido pues una paella y una fideuá también y ya sabéis que aquí son muy buenas no se puede venir aquí no comer paella arroz a banda y fideuá así que bueno eso os lo recomiendo 100% la comida está buenísima y los precios son bastante buenos razonables vale y bueno aquí hemos salido por la noche a dar una vuelta por el pase marítimo que le tenemos en la puerta no hemos tenido que desplazarnos con el coche ni nada el coche se ha quedado en el garaje porque el hotel tiene garaje también y bueno mirar qué vistas por la noche son espectaculares y bueno quería compartir con vosotros pues esto este mini viaje y mirar por favor las pistas la playa es espectacular súper limpia súper organizado todo así que nada que este este es nuestro vídeo de hoy un blog de un mini viaje que por llamarle así de alguna manera la verdad es que hay de todo ha ido todo tipo de café de cafeterías restaurantes y todo eso hay un montón ya que tenéis donde elegir y bueno pues aquí os he intentado grabarnos un poco de todo porque tampoco tenía mucho tiempo para ponerme ahí a grabar como os he dicho hemos venido el sábado por la mañana muy temprano y hemos vuelto a madrid el domingo por la noche que por cierto hemos cogido una caravana para volver que hemos llegado a la una de la madrugada así que nada y esto es lo que quería compartir con vosotros bueno pues para que tengáis una idea de cómo están las cosas en la playa y eso es decir que las playas están muy bien organizadas con lo de la pandemia y tal la gente respeta las medidas de seguridad y bueno pues nada más hasta aquí nuestro vídeo espero que que os haya gustado esta experiencia que he querido compartir con vosotros y nada si os gusta el vídeo no dudéis en darme like y suscribiros si no estáis suscritos y nada os dejo con estas vistas y hasta el próximo vídeo si dios quiere un beso y hasta luego